¡Ay! ¡Aquí! ¡Ve! ¿Y qué fue? ¡Y esa frescura! ¿Qué pasó? Mira, Licea, que no tenemos una sorpresa, que sí tenemos una sorpresa. ¿Sí tenemos una sorpresa? ¡Tenemos! ¿Cómo? Sí, sí, desahógate. Ok, gracias. Ya, dale. La sorpresa. ¿Estás emocionado? No, mira, que tenemos un nuevo integrante, un nuevo integrante en el programa, se llama Luna, y quiero hablar contigo. Ah, sí, yo encantada. A verla. Soy Luna. Y trataré de estar con ustedes, claro, si mi agenda me lo permite, ya que vivo muy ocupada entre compromisos. Hola, Licea. Entiendo que te moleste un poco los motivos corporales y el uso de las manos, pero tranquila, que nada puede ser perfecto. Les tengo en esta noche unos datos curiosos de la República Dominicana. Carlos era un concón quemado frente a mis conocimientos. ¿Sabían que la República Dominicana es el país más antiguo del continente americano? Ya que fue fundado en 1492 por Cristóbal Colón durante su primer viaje a América. El territorio de la República Dominicana incluye la Isla La Española, que es la segunda isla más grande del Caribe después de Cuba. Comparte la isla con Haití. La República Dominicana es famosa por sus playas paradisíacas, especialmente Punta Cana, que es un destino turístico muy popular. El béisbol es el deporte nacional de la República Dominicana y muchos jugadores dominicanos han llegado a la Liga Mayor de Béisbol en los Estados Unidos. Espero que sigan disfrutando de cada uno de mis compañeros. Nos vemos mañana, ya que tengo que descansar. Y ya justifique mi sueldo. Ustedes sigan disfrutando de Luna Llena, el mejor programa de la noche. ¡Bravo, Luna! ¡Bravo, Luna! No, yo te voy a decir una cosa. ¡Qué coquetería tiene Luna! ¡Qué lenguaje corporal! ¡Qué manejo corporal! ¡Así se hace! ¡Ah, pero súper coqueta! ¡Súper coqueta! ¿Oíste, Carlos? Pasó la prueba. Pasó la prueba, ¿verdad? Tu conocimiento será un concón al lado de ella. Un concón quemado. ¡Un concón quemado! Bueno, hasta aquí llegó Luna Llena hoy. ¡Dice Luna que fue la prueba, ¿verdad? Definitivamente hasta mañana. ¡Hasta mañana! ¡Y el gran Señor y nace! ¡Este era uno con mi hermano, bailando hasta amanecer! ¡Y el suelo, levántate! ¡Que traigo pa' ti mi pueblo a todo el amor! ¡Ey, el suelo, levántate! ¡Que traigo pa' ti mi pueblo a todo el amor! ¡Y el corazón en mis manos! ¡Luna llena! ¡Luna llena! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias. 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 Gracias.